Vale, ya estamos conectados Vamos a esperar un poquito No sé si me oye alguien o no Hola ¿Me oís? No hay nadie todavía conectado Es que es la hora de comer Pero bueno, vamos a hacer una cosa Lo dejamos publicado luego ¿Os presenta Eli? Hola Eli Como luego quedará publicado Y en principio me vais a escuchar hablar Si me podéis confirmar que me oís bien Estoy con el micrófono puesto Y nada, estamos en el último set ya Sé que lo dije a las 12 de hacer el directo Pero nos hemos liado a hacer fotos Así que nada, tenemos así como un vestido súper bonito Muy bien, ahí aguanta Guau, flipas, se ha quedado súper guay Muy bien, tío Bueno, ponte como estás, porfa Me das un pasito para adelante Para que se te dé un poco la pierna más marcada Ahí estás, aguanta ahí Un momento No, queda mejor así Tienes que darme un poquito más tu hombro derecho hacia mí Ahí estás, aguanta Genial, ahora sí Y tu mano derecha, sube un poquito Tu derecha es tu izquierda La derecha, ahí estás Y da un poquito más el hombro hacia mí Tu hombro derecho Ahí estás, aguanta Aguanta ahí Qué guapa Mira un poquito como la cámara Saluda a la gente Bien, 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 aguanta Qué guapa Esto está bien, eh Guau Ahora se lo enseñamos a la gente Esto es lo que quería Muy bien Quería como agacharme Porque lo único es que... ¿Se oye bien o no, chicos? No sé si puede ser Decirme si se oye bien Que estoy con el micrófono externo Y el micro se... No sé si se oye bien o no A ver, se me muestra un poco de lo anterior Ella quiere que se enseñe estas No, estas no Perdón Bueno, luego las enseño Pero si me podéis confirmar No hay que escomerte Ahí ¿Sí? Vale Pero si quieres traer un poco más de... Vale Es que... Necesito la luz por aquí Vale ¿Qué quieres? Que se te vea A ver, aquí tenemos un control Bastante grande, eh A ver Un momento voy Ya lo tengo casi Así irme a la cama Quédate, sí, quédate Esta es guapísima Aguanta, eh La mano te queda un poco Te queda un poquito más Eso, eso, eso Así Mírame A ver, a ver Aguanta, aguanta Aguanta un poquito Un momento Vale Otra Muy bien, eh Mira Yo tengo que ir así De espalda Agachada Como te Oh Esta, 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 mucho Uh-huh Bien, bien, bien Mi espalda me he echado aquí A ver, ponte ¿Cómo te quieres poner? ¿Por aquí? ¿Y mirando hacia mí? Sí Vale, espérate Aquí estamos llegando, eh A ver Tengo que bajar el flash Pues se va del pie el flash Sí Vente un poco más Para acá Vale Genito de verte Movemos esto A ver Gacha otra vez Y me miras Hacia a mí Vale, voy Entonces la luz va por ahí A ver Sí Vale Mírame Aguanta ¿Puedo salir ahora? Un segundo Sí, queda muy bonito Esto es muy guay Con la mesa así No, porque te tapan hacia el culo Aquí Me voy a tener como en el pie Mira Y así se traen los tacones ¿Te dices? Pero el banco este está jodiendo la foto Este, el banco Sí Lo quitamos Haces así Y ahora el banco Con la mesa la movemos Y está el granito aquí Sin duda Venga, vamos otra vez En segunda vez Todo bien configurado Te he pillado los ojos cerrados Muy bien Qué guapa Otra más Pero tienes que ponerte más de lado Como te estás poniendo Las rodillas hacia allá Digamos Entonces el pecho te da Eso Mira un poquito como a la luz Si quieres Aguanta, aguanta ahí Vamos a intentar Ojos a mí Baja la barbilla un poquito Aguanta Aguanta Ahora las rodillas Apuntando un poquito más hacia mí Eso es Aguanta ahí Mando al pelo Sigo mojando con el pelito Ahí estás Wow Ha quedado guapa esta Quería que se quise un poco de tacón Esta es muy guapa Aquí te corta la cabeza Un poco de tacón Wow esta Kiki, se te vea el tacón ¿Cómo quieres subir? No sé ¿Kiki, estar de pie? Que se vea el tacón Tienes que subirlo a algún sitio Algo así O tiene que ser El diososofano O Utilizando esto Si entonces pones Pero entonces De aquí para allá ¿Qué quieres? Que se vea el cel rojo ¿Puedo? Sí Sí, pero mira Ponte aquí Entonces Ponemos esto Y pones el pie Así Vale Vamos a reconfigurar esto Vamos a ver ¿Qué dice la gente? Sí ¿Me oís bien o no? Es que no No sé si oye algo Un poco distorsionado el sonido Pero se entiende bien Con flash Vamos a cambiar un poquito de set Ahora nos vamos a poner Aquí Entonces vas a poner el pie A ver, espérate A ver Sí, el pie ahí Encima Yo voy a tener que meter un flashazo por aquí Espérate A ver Voy ¿Estáis vivos? ¿Estáis vivos? A ver Que se te vea a ti Aquí estamos Problemas técnicos pero solucionados A ver Pon el pie Que lo vea en la foto Que me lo imagino un poco Y de momento voy a hacer sin flash No, tienes que acercarte más O sea O acercamos esto más A ver Sube el pie ¿Puedes aguantar? Sí Vale, aguanta Un momento Voy, voy, tranquila Queda bonito, eh Sin flash Me gusta más esta Que tengo una luz Guapísima A ver Vamos a poner un pequeño flash Para que te dé por ahí Un segundo Para que te dé contorno Vale Vamos a traer un poquito de luz En la espalda Ponte, ¿cómo estás? Sí ¿Puedes aguantar el equilibrio o qué? Sí Venga Dale otra vez No se ve en alto No Es que con esos tacones Le hago muy rápido Está fácil los tacones Está aquí haciendo atletismo Esto es deporte de riesgo además Me pasé con el flash Demasiada potencia Quédate 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 Venga Venga, otra vez Vamos, cielo Si no Tú puedes, tú puedes Tienes que acercarte un poquito más Tienes que quedar un poco más pegada Al Ahí, ahí Ahí estás Fantástica Aguanta Aguanta Vuelve Vuelve más rápido el polo Me voy a acercarme un poco más Ojos a mí Voy Eso está muy bien Aguantame Aguantame Un momento Si inflas ahora Otra vez Lo mismo Inclírate con vos Sobre tu pierna Eso Como estás haciendo Ahí está Aguantame Qué bonita No sé si me gusta más con flash o sin flash Eso está muy bien Muy guapa De tanto lo que no te gusta me lo dices Bueno, hay unas que no tanto Esta tiene los gocerrados Eso está muy bien Sonrisa bonita Sí Sí Te podemos sentar también Claro Pero me voy a tumbar así de lado ¿Qué tal? ¿Cómo va? Por ahí A ver, ponte ¿Cómo te quieres poner? Venga, va Ya estamos acabando Ha sido breve esto Ha sido breve esto A ver ¿Qué dice por aquí la gente? ¿El móvil está vivo? Sí De momento está vivo el móvil Ostras, qué chulo Venga, va Te cuento un chiste de cagos ¿Te cuento un chiste de cagos o qué? Sí Oh, qué bien Ahora sí que está la luz Perfecta Mira por acá Que te está tapando la... Eso, eso, eso Ahora sí Qué bonita está A ver A ver si te puedo pillar en el reflejo Aquí A ver, ponte el auricular Queda un poco raro este este ángulo Queda mejor este aquí creo Bien, bien ¿Te hacemos alguna de pie? O ya estamos... Ah, o sentada así, mira Aquí Algo así Va a quedar bonito Vale, ya acabamos ¿Qué tal va eso? Estamos yendo aquí a exprés, eh A las 12 os había dicho Son las 2 y 20 Desastre Ya está Mi mujer me va a matar Seguro que está ahí conectada Ya voy cariño a comer A ver Ay sí, qué guapo Es que aquí me falta la luz un momento, eh Ah, no, no No, no, no Qué bonito Se te da las piernas súper bonitas A ver si lo podéis ver ¿Puedes ver mi pantalla o no? A ver un momento Que no veo nada ¿Esto está pillando el ojo o no? No No puedo A ver así Uy, ha pasado un problema técnico con las pantallas Se rompió el tacón Un tacón roto Vale, ya acabamos A ver qué te parecen estas Mira está la cara de tacón roto Esto te lo voy a dejar además Esto Ah Es que bonita Mira Quedó muy bien, eh Está bien Un gandam Voy a borrar estas Es que aquí podemos tapar un poco O recortar, ¿vale? Esta queda muy bonita Vale, bien, bien No, es que es muy chula Estas son como las más sencillas Para todas las demás Pero es que Bueno, esta está genial Yo quería ver las de azul Quería hacer una A ver, a ver Buah, esta me gusta mucho Está quedando muy bien Hazlo así, ¿sabes? Mientras Tú las pasas Vale, pues voy moviendo Cuando me digas Dale Dale a grabar Será que no pide efecto El objetivo Ahora Vale Madre mía ¿Cuántas? Oh, qué bonita estás Pues ya estamos ¿Dónde es la sesión? ¿Dónde es el otro estudio? Vale Esto es el Flash Studio Está en Hospitalet Podéis buscarlo Flash Studio BCN ¿Vale? Y el estudio es muy bonito Tiene muchos escenarios diferentes Y tiene muy buenos precios Yo he alquilado hoy Para tres horas A ver si está por aquí El propietario Y os puede explicar un poco Tiene este set Que me encanta también A ver ¿Qué podéis ver? Publicidad gratis Esto no es pagado Esta cama es bestial Súper bonito Y luego Puedes ir cambiándote Eli ya Si quieres Ya hemos acabado Llevo con Eli Dos horas Ya oye Y luego tenemos El set Famoso Rosa Que aquí He hecho fotos Millón de veces Y Tenemos Qué mala hora ¿No? Para un directo A la hora de comer La camita esta negra Que es muy chula también Y nada Os voy a dejar ya Sé que Me he colado Se me ha ido a la hora Totalmente O sea que Lo siento Pero bueno Lo dejaré publicado En el directo Así puedo rescatarlo luego Muchas gracias por todo Hasta luego